Buenos días. Mi nombre es Franco Nori y este es un mensaje para Rodolfo Gambini. Apreciado Rodolfo, te deseo lo mejor en esta celebración de tus 70 años. Hice mi tesis de pregrado contigo en la Universidad de Simón Bolívar hace casi 35 años. Más de un tercio de siglo, como pasa el tiempo, y no hace falta ser Ramanujan para ver esta coincidencia numérica de 70 años. Dividido dos son 35 años, que fue cuando nos separamos. Y nos separamos a la mitad de tu camino de 70 años muy productivos y muy fructíferos. Durante estos 35 años me mudé en varias ocasiones. A la Universidad de Illinois, al Instituto de Física Teórica en Santa Barbara, en aquella época llamado ITP, ahora lo llaman KITP, luego a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y últimamente trabajo muy cerca de Tokio. Esta ha sido una caminata un poco larga, casi como alejándome de Caracas, que hace mucho tiempo entró dentro de un Event Horizon. Rodolfo, aprendí mucho de ti y de Tony Trias, y estoy muy agradecido por la inspiración que ustedes dieron, tanto a mí como a muchos otros estudiantes y colaboradores. Durante la tesis de pregrado que hice contigo, me pasé mucho tiempo haciendo un cálculo con una ecuación que tenía centenares de términos. Creo que tenía 400, pero parecían infinitos, quizás eran 800 términos. Ahora no recuerdo. Luego de calcular por muchas semanas, todos los términos se estaban cancelando, y al final se cancelaron todos, en un estilo muy zen. Todo ese esfuerzo dando un cero. Muy metafórico, era el estado de más baja energía, el vacío, aún muy zen. Luego tú y Tony Trias encontraron una manera mucho más rápida, y efectiva de hacer este cálculo. En fin, hice lo que pude en aquella época. Escribimos el artículo, se envió a Physical Review D, y lamentablemente tuvimos mala suerte con los referís, pero lo publicamos en otra revista. Luego de eso, no publiqué más nunca en Physical Review D. Como no pude enfocarme, terminé publicando en Physical Review A, Physical Review B, E, X, y Physical Review Letters. Inclusive, más tarde, en revistas de química cuántica, biofísica, física aplicada, ingeniería. En fin, tuve problemas enfocándome, y aún no estamos muy enfocados en mi grupo aquí. Tu estilo de interactuar con otros fue muy útil para enfocar estudiantes, que como en aquel periodo lejano, con frecuencia no nos enfocábamos en los puntos más importantes. Tu estilo de interactuar era muy atento, cuidadoso, alerta, muy creativo, muy amable. A veces te hacía preguntas, y luego de un periodo de silencio, cuando estabas procesando información, hacía las observaciones o preguntas importantes. O a veces daba las respuestas, o guiabas la conversación en la dirección correcta. Tu estilo de investigar, de pensar, de articular ideas, de interactuar con otros, hicieron una impresión muy profunda a todos los que te conocieron. Aún ahora estoy aún tratando de aprender cómo elegir los problemas más importantes que sean solubles. Tu influencia en tus ex-alumnos fue muy positiva. Es una influencia que nos ayudó a eventualmente aprender otras áreas, incluyendo materia condensada, física atómica, óptica clásica, óptica cuántica, información cuántica, etc. Fue un periodo de estudio muy útil, con los cursos tuyos y con la tesis, contigo. En fin, me gustaría darte un abrazo personalmente, pero viajar desde Tokio es muy pesado. Por tanto, te envío un abrazo virtual. Espero abrazarte en persona cuando celebres tus próximos cumpleaños, 80, 90, 100, etc. Apreciado Rodolfo, te deseo lo mejor en este día y que cumplas muchos más años y felicidad y salud. Todo lo mejor. Un abrazo.